...está en el uso de la palabra. Otegi Jauná, Seguridad Ostrinza, Itzeguich Umesedes. Bye, Lenda Karijauná, Jaunan Andreok. Bueno, quiero comenzar esta intervención haciendo una pequeña aproximación a la perseverancia de algunos parlamentarios en esta Cámara por intentar impedir que la izquierda independentista tenga voz y palabra en este debate y en otros debates. Y se lo quiero agradecer, porque usted con esa intervención lo único que hace es que haga la mía de forma todavía más gustosa. Entonces, le agradezco profundamente que usted, cada vez que la izquierda independentista tome la palabra aquí, intente usted oponerse, porque eso hace que nuestra intervención se haga de manera más natural. Estamos incluso más contentos de poder hablar. O sea, que le agradezco y además le sugiero que lo haga permanentemente. Lo que no va conseguir es que nosotros no hablemos aquí. Eso es lo que usted no va conseguir. Jaunan Andreok, Egiadagau, Eztabaida garantitxu bat egiten ari garela. Expectativa ondia jasoduen, Eztabaida baten aurrean gaudela. Eta beraz eskera bertzalea, Eztabaida honetan, Aipatu izan duen bezala, Kokatu nahi duela bere pozizio politikoa, Eta ere ikitzaile eta positibo batekin. Baina zentzu horretan, Lehenik eta bein, Njabardura batzuk egin nahi ditugu. Hemen ematen du horrein, Eztabaida bat, Pistua izan dela Euskal Herrian, Norbaitek, Kasu honetan gobernuak, Nunbait proposamen bat egin duelako. Ku ez gara eritzi hortakoak, Ez gara eritzi hortakoak, Eta plantatuko dut zer gaitik. Guri ustez, Guri ustez, Azkenengo, Ogeta iru urte honi, Era retrospectibo batean, Begiradatxo bat ematen balinbazaio, Badira konklusio batzuk, Atera beharreko. Batada, Orendala Ogeta iru urte, Eztabaida bat, Pistua izan duzen, Ego Euskal Herrian. Eztabaidaretan, Batzuek, Planteatu zenuten, Argi eta Garbi, Estatutuaren bidea, Eta lurraldezatiketaren, Bidea, Bide eragin korra izan gozela, Ez bakarri gatazka gainditzeko, Baizik eta gainera, Euskal Herriak, Eta Euskal Herritarrek ditugun, Arazo Estrukturalak, Eta Estrukturalei, Soluzio bide, Eragin Korrak, Emateko. Eta beste aldean, Zituatu ginen, Ezkera Bertzalekok. Ezkera Bertzaleak, Momentu aretan jada, Esaten zuen, Euskal Herriaren, Arazo Estrukturalei, Eta gatazka gainditzeko, Beharrei, Ezintzitzaiela, Inundik inora erez, Inundik inora erez, Erantzun, Eraeragin korbatean, Estatutotik, Eta lurralde, Zatiketatik. Eta gaur, Eta gaur, Estabai, Dauegiten ari gara, Eta beraz, Batzuk, Arrazoia, Geneukan, Eta beste batzuk ez, Eta beraz, Gaur, Emen kostatatzen duguna, Gauza oso, Simple, Bada, Eta da, Ezker independentistak, Hau da, Ametxetan bizi garenok, Irrealitatezko alternatiba plantatzen genuenok, Odeietan murgiltzen garenok, Arrazoia genu kala, Eta beraz, Arrazoia gure partetik zeuela, Eta hori da, Lehenik eta bein, Egin nahi dugun konstatazioa, Arrazoia, Eman digu, Denborak, Eta gu posten gara, Horretaz, Eta banitatezko hariketaz bada ere, Autozorion dugun egin nahi dugu gure burua, Gutsienez, Eta eskertu nahi dugu, Eskertu nahi dugu, Urte luze hauetan, Gurekin batera, Lan eta borroka eginduten, Guztiei, Gaur, Hemen gertatzen ari den, Honek, Argi frogatzen duelako, Nor zuen arrazoia, Eta nor, Eta beraz, Estabaida, Irabazie gindu, Eta gu gaur hemen, Lehenengo konstatazio bat, Gaur hemen egiten ari garena, Gauza oso simple bada, Besteago este dago gero, Bakoitzatzeña bardura egiten dio norri, Baina gaur kostatazen ari garena, Argita garbida, Gaur hemen, Estatutuaren, Eta gernikako Estatutuaren, Defuntzio acta, Jasotzen ari garela sesio honeta, Y para nosotros eso es motivo de autofelicitación y desfelicitación al polo vasco, Porque hoy se quiera vestir la posición de una manera o de otra, Lo que estamos haciendo aquí es levantar el acta de defunción del Estatuto de Gernika, Lo cual a la izquierda independentista y a la izquierda berçale, Y para la izquierda berçale es un motivo de inmensa alegría, Porque esto lo que hace es abrir otro ciclo, Esto lo que hace es darnos la razón, Y no quiero repetir en demasiadas ocasiones lo de darnos la razón como un ejercicio de vanidad, Sino como un ejercicio de por lo menos situar las coordenadas políticas de este debate en sus justos términos. Hoy aquí se está levantando el acta de defunción del Estatuto de Gernika, Nos alegramos por ello. Pero hoy aquí lo que se está haciendo es decirle a los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del país Que el futuro de este país pasa inexorablemente si se quiere solucionar el conflicto, Y si se quiere hacer frente de manera eficaz a los problemas estructurales de este país, Desde otros parámetros. Y esa es la primera de las reflexiones que nosotros quisiéramos trasladar, Con absoluta satisfacción, con absoluta serenidad, con absoluta tranquilidad. Esa es la primera de las reflexiones que quisiéramos hacer y que hacemos. Guri usted es el buruetan, es edukinetan, eta es formetan, Es diolako erantzuten lehena ipatutako arazo estructural loiei, Eta es diolako erantzuten gatazka gainditzeko bideari eta beharrari. Hori da, bigarren erreflexioa, serenitate osoz eta lasaitasun osoz egin nahi duguna. Zene eta proposamen eta zitzegiten da, eta gu gogoratu nahi dugu, Azken hogeita bost urte luze hauetan, proposamen asko egin direla, Bai kamara honetan eta bai kampoan, bai baskongadetan eta bai euskal herri osoan, Proposamen asko egon dira, eta beraz, Ez gaude orain proposamen arteko leia batean, Ez, guri iritziz, ez gaude horretan, Baina gogoratzea gatik, niko goratuko nahi nuke, Ezkena bertzaleak adibidez, Irurogetama bostean, Kas alternatiba planteatu zula, Larogeitama bostean, alternatiba demokratikoa, Larogeitama sortzian, itzarmen nazionala, Eta 2008 garren urtean, Bakerako, Konponbiderako, Proposamen bat, eta Euskal Herri elekitzeko beste bat. Beraz, ezberdintasuna orain da, Guk etengabeko proposamenak egin ditugula, Gatazka gainditzeko, eta marko juridikoa gainditzeko, Eta beste batzuek egon zaretelau, Eta irurte, proposamen bakarrarekin, Espainiar konstituzioa respetatu, Eta gernikako estatutu. Bueno, badano bedaderik beraz orain, Badano bedaderik beraz orain. Eta, esaten noen, Elburuetan ezgatozela bat. Zene eta, gutxenez eskera bertzalaren zat, Momentu historiko honetan, Elburua garbia da. Gatazka gainditzeko momentu historiko batean gaude, Gure eritziz. Eta beraz, Abia puntu berria, Eman behar baldin bazayo, Ziklopolitikoari, Onarria izan behar da, Gatazkaren gainditzea. Gure eritziz. Guri uste zuek, Peste gauza bat egiten dezute, Zuek egiten dezutena da, Zuen proiektu politikoa, Iruerri alde entzat, Planteatu, Iruerri alde hoiei, Estatus berri bat emateko, Estaduarek, Arremanarekin. Hori da egiten dezutena, Talendakariagoizean esan du, Hori guztiz legitimoa da, Eta gu konpartitzen dugu hori. Hori guztiz legitimoa da, Hori da, Zuen proiektu politikoa, Gu beste badaukagu, Eta bedaiek beste badute, Baina ez da hori, Egun eman behar den ezta baida, Egun eman behar den ezta baida, Izan behar da, Nola, Nola, Sortzen diren, Euskal Herrian, Baldintzak, Guztiz demokratikoak, Proiektu politiko guztiak, Berdintasunaren, Koordinadetan, Lehiatzeko. Eta azkenik, Euskal Herriak eta herritarrek erabakitzeko. Hori da guretzat, Elburua momentu honetan. Eta beraz, Guk, Ezezkoa esaten diogu planari, Lehenik eta bein, Ustedu gulako, Elburu ezberdinak bilatzen ari garela. Elburu ezberdinak bilatzen ari garela. Bigarren, Nola baiteko kritika, Eta Ezezkoa emateko arrazoia, Edukinetan dago. Gure ustez, Luce, Eman goluke, Edukinetan buruz itsegitea. Baina, Gure ustez, Badira gauzabatzuk, Gutsienez, Aipatzekoak direnak. Eta oso era, Nola baitearen labor batean egingo dut. Zene, Eta edukiei baino, Filosofiari buruz itsegiteen, O itsegin nahi dugu. Hai konzeptos en los contenidos de zu plan, Que nosotros evidentemente no compartimos. Y voy a hacer por lo menos un repaso lo más homero posible de esos contenidos. Antes hemos hablado de los objetivos. Para nosotros el objetivo central en esta fase histórica, en este momento histórico y en este ciclo político nuevo que nace después de constatar el fracaso estatutario, Tiene que ser un proceso de superación del conflicto político. Ese es el objetivo para nosotros. Tiene que ser la creación de condiciones democráticas para que todos los proyectos políticos en Euskal Herria puedan materializarse. Ese tiene que ser el objetivo desde nuestro punto de vista. Y en ese sentido, Hemos repetido en muchas ocasiones que a nuestro entender ustedes hacen una lectura un tanto sesgada del derecho a la libre determinación. El derecho internacional deja meridionalmente claro que el derecho a la libre determinación corresponde a los pueblos. A los pueblos. Y por lo tanto ustedes cogen ese derecho, lo citan en el preámbulo para después pasar a decir que eso en todo caso, en la actual situación y la actual realidad vasca, se ejercitará quizás algún día en tres ámbitos diferentes de decisión. Pero eso en todo caso lo tendremos que decidir todos los vascos. Eso en todo caso lo tendremos que decidir entre todos los vascos. Lo que no podemos hacer es, en el nombre además de la capacidad de decisión de los navarros y los ciudadanos vascos de Iparralde, decirles cuáles son las formas en las que un día se podrán o no integrar. No, 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 no. Esa es la primera de las reflexiones. En segundo lugar, mire, al principio no lo he citado, usted ha hecho, digamos, dos partes en su intervención. Una ha sido la gestión del gobierno en el último año, cosa en la que no nos podemos extender porque nosotros tenemos efectivamente solo 30 minutos. Y después ha hecho usted mención a, digamos, una situación catastrófica en el terreno de las libertades públicas, en el terreno del recorte de libertades, en el Estado español. Le ha hablado concretamente usted de la justicia, de la justicia. Dicho sea de paso, usted se ha saltado, a nuestro modo de entender, y lo digo con absoluta humildad, el dato político más importante en el último año. Y el dato político más importante en el último año, además del prestige, además de cuya gestión por parte de este gobierno podríamos hablar, porque ha resultado curiosísimo que las playas estuvieran cerradas al principio y han estado abiertas durante todo el periodo estival, que es cuando más fue la llegada a nuestras costas, pero eso sería tema para otro debate, Pero usted ha citado a la justicia y usted se ha saltado dos cosas, dos cosas este año muy importantes. Primera, Lendakari, las instituciones vascas, ayuntamientos y diputaciones de los cuatro territorios de nuestro país son las únicas instituciones del conjunto europeo que no reflejan la voluntad popular. Fíjese si ese es un dato político de primer orden y de primera magnitud. Las únicas instituciones europeas que no son reflejo de la voluntad popular en Europa son las de Araba, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, las únicas. Y usted ha pasado eso como con un pelillo Salamar, como eso no tendría absolutamente nada que ver con la actual situación. Y luego ha citado usted la justicia para decirnos después, en la terapia que usted pretende aplicar a los problemas del país, que usted seguirá deteniendo ciudadanos vascos para entregarlos a esa justicia que usted dice que no es justicia, sino que está al servicio del Partido Popular y que además obedece a impulso político. Fíjese si es una contradicción. Y además no solo eso, además nos insiste en la tesis y en la receta de respetar la legalidad española. ¿En qué quedamos? Porque si la legalidad española que vivimos hoy es absolutamente antidemocrática, jurídicamente impresentable, si no hay división de poderes y si además no solamente los medios de comunicación, sino prácticamente todos los aparatos del Estado están en manos de estos señores, me va a explicar usted a mí cómo hacemos nosotros camino a la soberanía, respetando la legalidad que estos señores utilizan precisamente para impedir ese camino. Eso es lo que nos debería de explicar. Es difícil de explicarlo porque es que es imposible. Es imposible, mire usted, es imposible. Y entonces el respeto a la legalidad española es otro de los datos a tener en cuenta. Usted nos ha hablado después de la paz y tendremos ocasión de hablar en el último tramo exactamente de eso. He hablado de los objetivos de su plan y de los contenidos de su plan. Eta oren gustatuko litzaidake itzegitea de las formas en las que se ha elaborado su plan. Hombre, guri, guri, osonek etxua egiten zaigu, hentsatzea, expectatiba izugarria generatzen denean plan baten inguruan, ero estabaida baten inguruan, eta esaten denean hemen aurkestuko den plana dela oso plan garrantzitsua. Soluzio bide in inguruko plana izan nahi duena. Eta beraz, plan estrategico bat izan nahi duena, eta beraz, Euskal Herritarrek nola baitere itxaroten ari diren plan baten inguruan itzegitea, eta plan hori inorkes ezagutzea, zuek ezautzen dezutez, zuek itzegiten dezutez, zuen artean. Nere ustez gutxi bat zuen eta bestean zuen artean, baina hori da beste gauza bat. Planaren borradoria ezagutu dugu abezeren bitartez, eta ez dakigu hori den, eroez. Zuek plantatzen dezute elkarrizketa etengabia izan behar dela, eta norekin elkarrizketatzen zaretez zuek. Norekin? Norekin egin dezute alegin hori? Norekin egin dezute esfortzuri? Gurekin ez? Gurekin ez? Adibidez, ez dakit beraiekin, beraiekin ematen du, beste tratu bat zuetan zabiltzatela Arabako Diputazioan eta hori, baina plan hori nenguruan baterez. Eta guri horrek, keskan agusi bat sortzen gaitu. Baina hori lotzen dugu elburuarekin, zeren eta benetan elburua izango balitz, herri honek dituen arazoen inguruko ausnarketa bat egitea, eta soluzio bideak bilatzea, seguraski hori etzen horrela egingo. Zeren eta badugu gainera esperientzia historiko bat horretaz. Erri honetan, erri honetan, egindako planik seguraski serioena, kakotzen artean. Erri honetan, bakera urbildu gintuen planik eraginkorrena izan nahi zuen horrek, eta iluzio gehien piztu zuen horrek, etzen horrela egin. Ez genuen lizarra horrela sortu. Beste erabatetara sortu genuen. Asko itse ginez, baldintzarik gabe, eta gehen bat, interespartidistak albobatetara utziz, eta herri honen interesak maiganean jarriz. Eta hori egingen un metodologia konkretu baten bitartez. Eta horrengoan, hori hankaz gora jarri da. Horrengoan, planau egiten da sekretu pean, zuen artean. Besteak ez du guaukerarik, ez du gu ezagutzen. Eta, bera zorio horrela baldin bada, galdera da, benetan, egun euskal herriak biziduen egoerari, aurregin edio planonek, edo askotan eipatu izan dugun bezala. Zuek planau, azkenean, hamen aurkesten dezutenean, zelortu nahi dezute. Sorpresa efektoak, beste hon pozizio politikoak erasotzea, norbait urduri jartzea, hori da gugure buruari giten dio un galdera. Porque non é de recibo, e lo digo con absoluto respeto, uno non pode presentarse delante de su pueblo e de su país dicendo que tiene un plan que va a empezar, ou que va a iniciar un proceso que va a empezar a resolver los problemas deste país, e ser un plan secreto, un plan que conocerán en todo caso, en todo caso, cosa que tamén dudo, al menos un poco, los socios del gobierno, los socios del gobierno, y que además parece ser, o por lo menos esa é a nosa impresión, que busca muchas veces máis erosionar as posiciones políticas del outro que arreglar el país, e que arreglar os problemas del país. Le hemos hecho esta reflexión constantemente. Incluso unha vez, en este mismo foro, tuvimos ocasión de decirle que teníamos la percepción de que ustedes utilizaban la consulta popular máis como un instrumento de agresión al resto que como un instrumento de resolución del conflicto. Y lo decimos porque ha habido incluso declaraciones en ese sentido, declaraciones de decir miren ustedes, les hemos quitado ya a los de la izquierda, a Berzale, todas y cada una de las banderas, pero ese es el objetivo. Es decir, ese es el objetivo. Pero si nosotros estamos encantados en este debate, pero ¿cómo no vamos a estar encantados? Pero si este es el debate que llevamos 25 años, pero si hemos ganado el debate, pero ¿cómo no vamos a estar tranquilos? Además, además, no solamente hemos ganado el debate aquí, sino que además ahora nuestra intención es ganar definitivamente el debate, pero para resolver el conflicto político vasco. No sé si lo conseguiremos, pero espero, o esperamos, al menos, contar con la colaboración de otras fuerzas políticas, sociales y sindicales para hacer eso. Ni badakit, gauza hueque, es aterakoan, babatzu, no da baitere, barregindutela. Ganera, betu, gauza kurioso bada, baina ez dugu bakarrik irabazi eta estabaidaren meloia irek Euskal Herrian? Ez, 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 Katalunian ere momentu honetan estabaidabera egiten ari dira. Ez hori bakarrik, zuena utezkundetan, Espainiara utezkundetan, gai izarra, zein izango da, estadu eredua, estadu eredua da gai izarra, vertebrazio nazionala, hori arriskoan daukazulako, hori arriskoan jarri dugulako, eta hori eren lortu dugu, horregaitik, gutxinez aipatu nahi nuke konklusio bat guri dagokiguna. Betu, gauza korrela, ona legatuta, estatutuaren ziklo abukatuta, agortuta, defunzioakta, irekita, mesedes eskatuko genizueke, askotan egiten dituzuen aipamenak ezkera bertzaleari esan, ez zuen borrokak ez du ezertarako balio, ez dezute zer lortuko, eta beraz, ez egin, baguk uste dugu gauroko plenoak, bestea beste, kontrako afrogatzen duela, kontrako afrogatzen duela, eta beraz, beraz, saiatu zaitezkete berriz ere egiten, baina guk, itzoiek ere, lasaitasun oso sartuko dugu, ezkera bertzalearen borrokak lortu duelako hau, eta guk uste dugu, besteak beste, hori gutxienez, errekonozitua, izan behar dela. Beraz, lendakari jauna, zuk zure azkenengo interbentzioan, bukaeran, gauzabat esan duzu, eta ari horretatik, eldu nahi diot, azken atalari, diskursuaren azken atalari. Zuk zure diskursuaren azken atalean, esan duzu, nun bait, gutxi gora bera, sintesi baten bila, erosintesi baten, aldeko apustu batean, zaudela. Esan ditugu, zer gaitik esaten diugune, zet zure planari, zeren eta, hemen bakoitzak, bakoitzak, bere proiektu politikoa, maiganean jartzen balin badu, ez dago sintesirik. Ez dago sintesirik. Nik neure proiektu politikoa dut, beneubek badu berea, eak badu berea, sozialiste badute berea, PSF-ek badu berea, eta beraz, nola jarri, nola jarriko gera, adoz proiektu politikoan, ez da posible, proiektu politikoa, bakoitzak du berea, adoz jarri behar gera, beste gauza batean, eta da, proiektu politiko guztiak, euskal herrian, eta euskal herritarren, borondatearen, menpeuztia, hori da, doztasuna, gero guk, independenziaren aldeko apustu, egingo dugu, eskaldarik jertzaleak ez dakit, euskal kartazuna seguraski baiet, ezker batua, federalismoaren aldeko emate, egingo du, baina ez que, gaurko ez da bedaren, paradojada baitare, ematen duela hemen, autodeterminazioaren, posfasean, itzegiten ari garela, batzuk esaten dute, federalismo asimetrikoa dela, irten bidea, beste batzuk ez dakizeta, beste batzuk ez dakizeta, ez gaudela fase horretan, ez gaudela fase horretan, eta zuke esan duzu, beraz, sintesi baten, bila zaudela, eta ezkerabertzaleak gaur, malgutasun osoz, eta eskuzabaltuasun osoz, eskaintza bat egin nahi du. Eta gainera uste dugu, eskaintzauegiterakoan, eskaintzauegiterakoan, badaukagula, nahiko autoridade moral eta politikoa, eskaintzauegiteko. Zeren eta, guilegalizatua gaude, gupersegitua gaude, gure goitzak zuek, itxi egin zenituzten, gure manifestazioa kapaleatu, ertzantzaren notifizkazioen bitartez, gure jende audientziradua, alatagustiz ere, alatagustiz ere, sintesiarei buruz, itzegin nahiko genuke. Eta berriro diot, eskera bertzalearen, ikusmoldea, elburua, momentu historik honetan, gatazka genditzea da. Eta beraz, ari horretatik abiatuko naiz. Komprobazio bat egiten dugu, ez bakarrik estatutuaren hilketa, ez bakarrik besteak, guk, momentu honetan, ikusten ari garena da, proposamen asko maiganean jartzen ari direla. Asko dira, ezker batuarena, zuena, abertzale batasunekoa, aralarrekoa, batasunarena, proposamen asko egiten ari dira. Eta kuriosoki, gure ustez, bada gutxienez aipamenetan, proposamen guztien artean, sintesi bat egiteko aukera. Baina ez eduki kompetentzialetan, eta ez beste gauzetan, eta ez zuen planaren inguruan, ezik eta konzeptuala dena. Betu, gure ustez, gatazka gainditu nahi dutenen artean, badira, hainbat konzeptu, guztiek, gure proposamenetan, manejatzen ditugunak. Euskal Herria, Zazpi Herrialdeak, Autodeterminazio Eskubidea, Eskubide Zibil eta Politikoak, eta Errigaldeketa. Eta, eta ni badakik zuek guzti honi, beste bat, gehitzen dio zuela. Eta da, Errigaldeketa egin behar da, Errigaldeketa egin behar da, biolentziari gabe. Eta gure pozizioa da, adoz gaude, adoz gaude, Euskal Herriari galdetzen zaio nean, biolentziari gabe koegoera batean, izan behar da, erogutxienez, alako egoera batetara, urbildu behar zaio. Baina, zuek, beti bezela, biolentziari buruz, itzegiterakoan, beti ere, biolentzia gauza batean, zentratzen dezute, eta ren biolentzian alegia. Eta guk uste dugu, biolentzeri gabeko, estenatoki batean, egin behar dela hori. Baina horretan, sartu behar ditugula, biolentzia estruktural guztiak. Eta beraz, Errigaldeketa hori, egin behar dela, estaduen injerenziatik kanpo. Eta beraz, itzegin beharko dugula, guzti horretaz. Eta bai, indarokupatzaien inguruan, eta bai presoen inguruan, eta bai, biolentzia generatzen duten factore guzti horien inguruan. Eta beraz, a nuestro modo de entender, es importante para nosotros, para nosotras, leyendo atentamente todas las propuestas que se hacen desde Izquierda Unida Batasuna pasando por Abertzale Batasuna, por Alalar, por LSTV, por agentes de la cultura, de la educación de este país, que usted, en la última parte de su discurso, hablaba de una posible síntesis, y nosotros, por lo menos, apuntamos a que una cierta síntesis ya hay, al menos, entre las fuerzas políticas, al menos, que queremos resolver el conflicto, o por lo menos, eso pensamos nosotros. Y es que, en todas las propuestas, se habla de Euskal Herria, de los siete territorios de Euskal Herria, del derecho a la libre determinación, de la consulta popular, y del pacto de los derechos civiles y políticos. En todas. Y, por lo tanto, nosotros entendemos que si hay que abrir un nuevo ciclo político, si hay que ponerle un punto de salida diferente a la actual situación política, esos son los conceptos que nos aproximan a una resolución democrática al conflicto. Euskal Herria, siete territorios, autodeterminación, consulta popular en condiciones democráticas. Y, por eso, nosotros nos atrevemos a decir que sobre esas bases es desde donde hay que hacer y construir un plan entre todos los que estamos de acuerdo con esas bases entre todos, sin exclusiones, sin exclusiones y sin condiciones. Y, por eso, nosotros nos atrevemos hoy a sugerir o a hacer una oferta muy simple que es todos los que creemos que las bases de resolución del conflicto político vasco y del conflicto armado, todos los que creemos que eso es posible desde la o el respeto a estas bases mínimas, sentémonos en una mesa a dialogar de esto, a hablar de esto con absoluta tranquilidad, sin condiciones, sin prisas, para, por lo menos, explorar una vía que realmente sea absolutamente eficaz en la resolución del conflicto. Hori da, eskera bertzaleak egiten duen eskintza politikoa. Oso simplea dena, oso, baina guri ustez, guri ustez, benetan, gatazkaren muñari eta proceso politikoari mesede egiten diona. Gatazka gainditzen enaldeko guztiek, euskal herri osokoek, agente sozial, sindikal eta politikoek, bat gatozenak, konzeptu basiko hauekin, eseri gaitezken maibatean, nahi dezuten formatoan, diskretuki, publikoki, nahi dezuten tokian, baldintzari gabe, ea kapaz garen, denen artean, ez zibarretxe planari buruz itzegiten, ero itzegitea, baizik eta euskal herriak, eta euskal herriak biziduen gatazka politikorako, edo gatazka politikoaren, irtenbideari, irtenbideari, erantzun, eraikitzaile eta positibo bat ematea. Hori da guri ustez, egun egin behar dena. Eta berriro diot, berriro diot, ezkera bertzaleak, ezkera bertzaleak, eta askoa ipatu ezan du da, azken egunetan, bur nizko ero ukabil, nola baitere itxia ukiko du, eraso bakoitzaren aurrean. Eta hori ere, esan behar dugu, eraso bakoitza erantzuna jasoko du. Baina aldi berean esaten dugu, momentu honetan, gatazka gainditzeko momentua, elzen ari da, ero eldu beharko litzaioke, erri honi. Eta beraz, gure proposamena naiztabaldintza hauetan izan, eraikitzalia, eta positiboa izan nahi du. Gu konbentzituta gaude, konbentzituta. Benetan borondate politikoa gongo balitz, eta benetan gatazka politikoa gainditu nahi dugun hon artean, esfortzu bat, egingo bagenuke, benetan orduan bai, orduan bai, ez bakarrik espektatibat, Euskal Herri osoko biztanleen ilusioa berriz ere piztuko zela. Hori da, guk nahi duguna, hori da, herri honek behar duena, eta beraz, guk herriari dagokigun errespeto agatik, esaten dugu, lan egin behar da, gatazka gainditzeko, interes partidistak albobatetara usteko, garaia da, Euskal Herri osorako irtenbide demokratiko bat bilatzeko. Hori da, gure eskaintzami eskaintzami. Eskerrik asko, unguougudan eskaseng aurk eska eir eta